Resolveremos. Primero arriba, vamos colocando el menos, así, ahora queda 12 a la 2. Significa que este 12 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, porque el exponente te dice cuántas veces multiplicar el número, así, dos veces. Menos 12 por 12 es 144, o sea, sale menos 144. Ahora, en el otro vemos paréntesis, ¿verdad? Ahora, el exponente. Cuando el exponente es par, la propiedad dice que el menos acá no es necesario. Como es par, como si no estuviera este menos, sería solo 12 a la 2. 12 por 12 es 144, como arriba. Cuando el exponente es impar, el menos sale fuera, así del paréntesis, y queda 12 multiplicado por sí mismo tres veces. Va el menos, ahora 12 por 12 es 144, y ahora ese 144 por 12, resulta 1728. O sea, la respuesta es menos 1728. Y ahí terminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!